El caso de Melanie McGuire Las mujeres cuando matan lo hacen de manera bastante distinta a los hombres. Suelen ser mucho más impulsivas, usan cualquier cosa que tienen a mano dentro de la casa. A veces pueden probar con el envenenamiento o en un arrebato de ira o terror, tomar un cuchillo para atacar. Los motivos también suelen ser muy particulares. En muchas ocasiones pueden matar por celos o también pueden asesinar a sus hijos al creer que los están salvando de algo peor. Es curioso cómo muchas de las mujeres condenadas por algún homicidio han dicho que se sienten aliviadas cuando están en la cárcel. Esta situación pone de manifiesto el infierno que vivían al punto que la prisión les da tranquilidad. Existen muy pocas asesinas seriales. La mayoría de las veces la mujer resulta ser la autora intelectual de un homicidio que ejecuta un sicario contratado u otro homicida con el que establecieron algún pacto. Rara vez asesinan por mano propia. Melanie Lynn McGuire fue acusada de dar muerte a su esposo en medio de un juicio que dejó muchas lagunas y cabos sueltos. A casi 20 años de aquel patídico día en el que su esposo fue asesinado, ella sostiene su inocencia. Hola a todos. Tres veces por semana en este canal te contaremos los crímenes que han impactado a todo el mundo. Desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podremos seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Siempre en los primeros lugares. Melanie nació realmente bajo el apellido Slate en el año 1972. Creció y se crió en los suburbios de New Jersey y se graduó como la mejor de su clase en la secundaria. Luego asistió a la Universidad de Rogers, donde estudió una doble especialización en matemáticas y psicología. Con 22 años, asistió a la escuela de enfermería Charles E. Gregory en 1994 y trabajó a tiempo parcial como mesera para pagar sus estudios. Obtuvo su diploma de enfermera en 1997 y fue la segunda de su clase. Era una chica ejemplar que nunca se metió en problemas, tal como la describió su propia madre. Justamente fue en ese restaurante donde Melanie trabajaba para pagar sus estudios que conoció a Bill McGuire. Sus amigos lo describieron como un chico excelente, con un sentido del humor único, que siempre los hacía reír. Muy inteligente y preparado, nació el 21 de septiembre de 1964. Estuvo en la Marina de los Estados Unidos después de concluir sus estudios de secundaria. Tras ocho años de servicio militar, Bill regresó a la escuela para estudiar computación. La atracción entre Melanie y Bill fue instantánea, a pesar de que él era un hombre casado. Algunos meses después de aquel encuentro inesperado, el matrimonio de Bill terminó en divorcio y comenzó a salir con Melanie oficialmente. En 1999 se casaron y a partir de allí empezaron a darle forma a su vida en familia, a luchar juntos para alcanzar sus sueños. Uno de los mejores amigos de Bill de la Marina, Jonathan Rice, comentó que siempre vio que la pareja encajaba a la perfección. Se hacían bromas, se reían juntos, simplemente parecían un matrimonio perfecto. Cuando concluyó sus estudios, Bill comenzó a trabajar en el área de la tecnología de la información en una universidad local, con unos ingresos anuales nada despreciables. Por su parte, Melanie encontró trabajo en una destacada clínica de fertilidad de New Jersey. La joven no solo era enfermera, sino también una aliada de confianza, una confidente comprensiva y una mano firme. Algunos pacientes veían en ella una figura maternal y de autoridad. La joven pareja ni siquiera había cumplido su primer año de matrimonio cuando tuvieron a su primer hijo. Muy poco tiempo después, prácticamente a los nueve meses de nacido el primero, volvieron a convertirse en padres de otro pequeño. La familia McGuire definitivamente estaba creciendo, así que se propusieron buscar una casa nueva que se ajustara a las necesidades de una familia en expansión. A pesar de que Melanie y Bill tenían unas carreras prósperas, el dinero resultó insuficiente y los precios de las viviendas seguían en aumento. Entonces, Bill pensó en obtener una segunda fuente de ingresos. Dispuesto a reunir el dinero para su nueva casa, decidió probar su suerte en el juego y las apuestas. Otro de los amigos de Bill, Hayes Penn, comentó que le encantaba apostar y que era adicto a la adrenalina. Se convirtió en un visitante habitual de Atlantic City, donde tuvo una importante racha ganadora en varios de sus casinos. Para 2004, Bill había logrado reunir suficiente dinero para hacer el pago inicial de la nueva casa de la familia, una propiedad valorada en medio millón de dólares. El 28 de abril de ese mismo año, firmaron los documentos finales y formalizaron la compra de la vivienda. De inmediato comenzaron a hacer todo lo necesario para mudarse a la flamante residencia McGuire en un mes. Cuento de hadas con final de terror Cuando transcurrieron solo 48 horas desde el momento en el que la joven pareja compró la nueva casa familiar, las cosas dieron un giro muy drástico. Melan ingresó a la corte de la familia para solicitar una orden de restricción en contra de Bill. De acuerdo con sus declaraciones a las autoridades, recientemente tuvieron una pelea terrible, que inclusive terminó en un episodio de violencia intrafamiliar. Una noche de finales del mes de abril, la pareja inició una discusión que podría considerarse como algo normal, solo que la intensidad fue escalando. Bill empezó a quejarse de la casa nueva y acusó a Melanie de ser una madre desatenta y negligente. En el momento más álgido de la discusión, Bill tomó una toallita para secar y trató de meterla en la boca de Melanie, además de darle varias bofetadas. Melanie logró defenderse, tomó a su hijo más pequeño y se encerró en uno de los baños de la nueva casa. Al otro lado podía escucharse a Bill, quien todavía seguía muy molesto, mientras revisaba algunas partes de la casa y empagaba algunas cosas. Según el relato de Melanie, al cabo de un rato, escuchó la puerta y entonces supo que Bill se había marchado. Ya antes habían tenido discusiones fuertes, pero nunca habían cruzado el umbral de la violencia. Melanie pensó que Bill no iba a regresar nunca más, o al menos eso fue lo que les dijo a las autoridades. Transcurrieron varios días y la verdad es que Melanie no parecía para nada molesta por el abandono de su esposo, ni por el hecho de que la dejó sola con sus dos hijos. Tampoco se le vio nada preocupada respecto al paradero de su esposo, mientras que los amigos de Bill sí que preguntaban en dónde estaba, pues no supieron más nada de él desde la noche de la pelea. Susan Rice, amiga de Bill por más de 20 años, comentó que ella, en el lugar de Melanie, estaría preocupada, habría intentado llamarlo o contactarlo de alguna manera. Se habría esforzado por dejarle algún mensaje para que se pusiera en contacto con ella, con sus amigos o con alguien más de la familia. El juego de maletas de Virginia Beach Cuando finalizaba el mes de abril de 2004, la pareja Maguire, que parecía tenerlo todo, una carrera exitosa, dos hijos pequeños dentro de una familia amorosa y una nueva casa de medio millón de dólares, estaba pasando por una crisis. Entonces, en un giro inesperado del destino, apareció la tragedia, y con ella, un millón de dudas. De pronto, todas las miradas apuntaron al matrimonio Maguire, que en ese momento dejó de parecer la relación perfecta. Virginia Beach es una ciudad que figura en el libro de récords Guinness por tener la playa más larga del mundo, que va desde el extremo sur del puente y túnel de la bahía de Chispik, que además era el más largo del mundo hasta que se inauguró el nuevo puente de Hong Kong en 2018. Virginia Beach es una ciudad independiente, con una población de casi 500.000 habitantes. Es un destino turístico con kilómetros de playas y cientos de hoteles y restaurantes frente al mar. Cerca del punto donde se unen la bahía de Chispik y el océano Atlántico, el Cabo Henry fue el lugar del primer desembarco de los colonos ingleses, que finalmente se establecieron en Jamestown el 26 de abril de 1607. Pero la mañana del 5 de mayo, Virginia Beach y la bahía Chispik, conocidos por sus bellezas, captaron la atención de los medios y resonaron en la opinión pública por otras razones. Un pescador y sus hijos, que disfrutaban de una tranquila mañana ese miércoles, vieron a lo lejos una maleta que flotaba a la deriva y pensaron que podría tratarse de un tesoro. Jamás, ni en sus peores pensamientos, podrían adivinar lo que se encontraba en su interior. Fue un poco complicado, pero se las arreglaron para subir la maleta al bote. Estaban nerviosos, después de todo, no sabían qué podría haber en su interior. En un pequeño descuido, mientras el pescador y su hijo mayor trataban de ponerse de acuerdo sobre qué hacer con la maleta, el más pequeño de la familia no dudó ni un segundo, y la abrió, decidido a encontrar el tesoro. Nada más alejado de esa posibilidad. Dentro de la maleta de la marca Kenneth Cole, de color verde militar, hallaron una bolsa negra que envolvía un par de piernas humanas. Lo que más le impresionó al pescador fue que no estaban en un estado avanzado de descomposición, lo que le permitió concluir que esas extremidades tenían muy poco tiempo flotando en el agua. Le cruzó por la mente que cerca de allí podrían estar otras maletas con el resto de las partes del cuerpo de esa persona. Antes de que se toparan con otro terrible hallazgo, el hombre y sus hijos salieron a toda prisa de allí, alertaron a las autoridades por radio y entregaron a los oficiales de la policía la maleta con el par de piernas cortadas de las rodillas hacia abajo. El 11 de mayo, seis días después del primer hallazgo terrible, Un estudiante graduado que limpiaba basura en la playa encontró una maleta en el Refugio Nacional de Vida Silvestre de Fisherman Island. Las autoridades fueron alertadas por la aparición de la segunda maleta, de la misma marca y del mismo color. Cuando abrieron la valija, una vez más, lo primero en verse fue una bolsa plástica negra. Ya presumían lo que encontrarían adentro. Envueltos dentro de la bolsa y a su vez dentro de una manta blanca, estaban el torso y la cabeza de un hombre blanco. No era fácilmente reconocible. Tampoco tenían nada que permitiera su identificación. Ya estaba en cierto estado de descomposición. Sin embargo, fue posible realizar un retrato a partir de los rasgos más resaltantes del rostro. Esta imagen fue ampliamente difundida en diarios y medios de todos los Estados Unidos. Las autoridades estaban decididas a descubrir la identidad del cadáver. También dijeron que harían todo lo que estuviese a su alcance para atrapar al responsable de tal atrocidad. Finalmente, el 16 de mayo, una tercera maleta, también perteneciente al juego Kenneth Cole, fue recuperada mientras flotaba en el agua en las inmediaciones de la bahía de Chispik. En su interior, dentro de una bolsa negra, los oficiales hallaron la pelvis y parte de las piernas cortadas por encima de las rodillas. Con este macabro hallazgo, los investigadores tenían en su poder el cuerpo completo de la víctima. De inmediato sometieron todas las partes a diferentes experticias y pruebas para obtener la mayor cantidad de información posible. Los primeros análisis realizados por los forenses permitieron establecer que el hombre fue asesinado de varios disparos. Presentó dos heridas causadas por arma de fuego en el torso y otra más en la cabeza. Antes de que el cuerpo fuera desmembrado, alguien le disparó fatalmente usando un arma calibre .38. Fue precisamente la amiga de los McGuire, Susan, la que reconoció el boceto con el retrato de su amigo Bill. Apenas vio la imagen en los noticieros, su corazón se aceleró y sintió un nudo en el estómago. El 21 de mayo, llamó al departamento de policía de Virginia Beach y les confirmó que la víctima desmembrada era Bill. Había transcurrido casi un mes de aquella noche violenta en la casa del matrimonio McGuire, cuando supuestamente Bill empacó todas sus cosas y se marchó sin dejar rastro, ni ponerse en contacto con nadie más. Los oficiales de la policía de Virginia condujeron hasta New Jersey, un poco más de 400 kilómetros, para informarle a Melanie que su esposo estaba muerto. Cuando le dieron la noticia, Melanie pareció conmocionada. Sin embargo, a las autoridades les pareció sospechoso que no preguntara cómo habían asesinado a su esposo. Esta suele ser la pregunta automática cuando se notifica a alguien sobre una víctima de homicidio. Melanie les relató a los oficiales lo que ocurrió a finales de abril y dijo que desde entonces no tuvo noticias de su esposo. Habían transcurrido apenas tres semanas de la pelea, pero fue tiempo suficiente para que Melanie hiciera importantes cambios en su vida. Ella empacó en bolsas negras todas las pertenencias que dejó Bill en casa y las regaló, solicitó el divorcio y puso la casa en venta. Para cuando llegaron las autoridades a informar del crimen, todo eso había ocurrido. Primero traición, después homicidio. Apenas concluyeron este primer encuentro con Melanie, comenzaron a aparecer cientos de dudas. Encontraron muchos cabos sueltos y reconstruir todo resultó una tarea titánica para la policía. Los investigadores iniciaron su tarea registrando la casa de la familia, que fue vaciada por completo para la venta y además estaba recién pintada. A pesar de los esfuerzos de los forenses, no encontraron nada que arrojar a alguna pista sobre el caso y su desenlace. En otro interrogatorio, le preguntaron a Melanie sobre el sitio en el que pudo haber estado su esposo para el momento del homicidio. Rápidamente apuntó hacia Atlantic City. Además les dijo a los oficiales que Bill tuvo serios problemas con el juego. Para sorpresa de los detectives, efectivamente Bill estuvo en Atlantic City, o al menos eso parecía. No les tomó mucho tiempo hallar el vehículo de Bill. Por dentro, el auto estaba impecable. Una vez más, las autoridades no hallaron mayores pistas que arrojaran luz sobre el caso. Solo consiguieron una evidencia, pero les pareció muy importante. En la guantera del carro encontraron un frasco de hidrato de cloral, un sedante muy potente. Siguieron la pista del frasco y dieron con la farmacia donde fue comprado el sedante y el nombre del doctor que hizo la receta. El hidrato de cloral se compró muy cerca de la casa de Melanie y Bill, y la receta del medicamento estaba firmada por Bradley Miller, uno de los doctores de la clínica de fertilidad en la que trabajaba Melanie. Esto le pareció muy sospechoso a los agentes y de inmediato se pusieron en contacto con el doctor. Rápidamente negó que esa fuera su firma y declaró que alguien la falsificó. Lo que sí admitió es que la hoja fue extraída de su recetario. Fue muy sencillo para las autoridades comprobar que, en efecto, el doctor no tuvo ninguna vinculación con el terrible homicidio de Bill. Gracias a los registros telefónicos, los oficiales pudieron establecer que Melanie y Bradley se llamaban con frecuencia y a altas horas de la noche. Además, tuvieron acceso a varias conversaciones entre ambos y así pudieron determinar que fueron infieles a sus parejas y mantuvieron durante tres años una relación extramarital. ¿Qué significa que usted tiene que saber todo ahora? La extraña conducta de Melanie frente a la desaparición de su esposo. Su reacción algo fría e indiferente cuando le notificaron su asesinato, la venta de la casa, el hecho de empacar y regalar todas las pertenencias de su marido, haber solicitado el divorcio en apenas tres semanas de separación. Y por último, la relación extramarital con el doctor de la clínica donde trabajaba, le permitió a las autoridades armar un caso en contra de la mujer, ponerla bajo arresto y acusarla de ser la principal sospechosa por la muerte de Bill. Una larga lista de casualidades La policía detuvo a Melanie el 2 de junio de 2005. Ya había pasado más de un año desde aquella noche terrible en la que el destino de Melanie y Bill cambió para siempre. El juicio comenzó casi dos años después de su detención, el 5 de marzo de 2007. La defensa describió a Bill como un adicto al juego que posiblemente tuvo vínculos con la mafia. Definitivamente, su homicidio y la manera en la que desmembraron su cuerpo coincidía con este perfil, pero aunque no había pruebas contundentes, todas las miradas estaban puestas sobre Melanie, quien se ubicó en el centro de una cadena muy larga de casualidades. Dos días antes de la terrible pelea con Bill, Melanie compró una pistola calibre .38 en una tienda de Pensilvania. El vendedor lo recordó muy bien porque Melanie llenó el formulario indicando que era enfermera, lo que llamó poderosamente la atención del dueño de la venta de armas. El hombre se preguntó por qué una enfermera querría tener una pistola. El auto azul de Bill, un Nissan Máxima de 2002, fue encontrado en Atlantic City, tal y como lo señaló la misma Melanie. Fue ella quien les dijo a los policías que era probable que su marido estuviese allí antes del homicidio. Luego de una investigación adicional, la policía descubrió un video de seguridad en el cual se registró que el auto fue trasladado en la madrugada del 30 de abril de 2004. Más tarde, Melanie afirmó que movió el automóvil de su esposo como una broma. Esto ocurrió dos días después de que ella solicitara una orden de protección en contra de su esposo, porque supuestamente la golpeó durante una discusión. El dispositivo EZ Pass, que registra los pasos de los automóviles por cabinas de peaje, almacenó un cargo correspondiente a un peaje en Delaware, paso obligatorio hacia Virginia Beach. Melanie explicó que fue allí a comprar muebles. Esto ocurrió dos días después del asesinato de su esposo. Antes de que la acusaran del homicidio de Bill, Melanie llamó a la administración del EZ Pass e intentó que le eliminaran el cargo de 0.90 dólares del historial de su cuenta. Los forenses también pudieron comprobar que las bolsas de plástico que contenían las partes del cuerpo de Bill y las bolsas en las que Melanie empacó todas las cosas de su marido, que luego regaló, no solo eran de la misma marca y del mismo tamaño, sino que se fabricaron en la misma línea de montaje con una diferencia de horas. Las tres maletas en las que se encontraron las partes del cuerpo de Bill pertenecían a un juego de equipaje del matrimonio McGuire. La manta que envolvía una de las partes del cuerpo de Bill era propiedad de la clínica en la que trabajaba Melanie. En la computadora de la familia McGuire, los expertos pudieron determinar que alguien usó el buscador de Google para averiguar cómo se puede matar a una persona sin levantar sospechas, por ejemplo, usando algún veneno que no pueda ser detectado durante la autopsia. Por otra parte, se encontraron fibras verdes en una de las balas alojadas en el pecho de Bill. Las fibras se identificaron como relleno de poliéster, un material común que se encuentra en los muebles domésticos. Bill y Melanie eran dueños de un sofá verde. Los investigadores especularon sobre la posibilidad de que se hubiese usado un cojín del sofá como silenciador improvisado. La prueba final llegó de la mano de Bradley, el doctor con el que Melanie tuvo una relación extramarital por más de tres años. Una receta de Bradley con su firma falsificada fue usada cerca de la casa del matrimonio McGuire para comprar el poderoso sedante que luego apareció en la guantera del Nissan azul. ¿Has dicho el defensor que ella compró una arma? No, ma'am. No tengo conocimiento de ella compró una arma. ¿Has dicho el defensor que ella fuiste a la ciudad de Atlántica y paró su auto de su esposa, Bill, en el hotel de Flamingo? No, no. ¿Has llegado un momento cuando el defensor compartió con ti que ella había hecho eso? Sí, y le pregunté, bueno, ¿por qué no me dijiste esto más rápido? Y ella me dijo que no me quería ser triste, que ella regresa a encontrar a Bill, que le traiga y rechazó la relación. Durante el juicio, con la larga lista de casualidades que situaban a Melanie en el medio del caso, los fiscales concluyeron que le dio el sedante a Bill y luego le disparó cuando estaba dormido. Luego desmembró el cuerpo, colocó los restos en las tres maletas, viajó unos 400 kilómetros hasta Virginia Beach y se deshizo de Bill para siempre. Pero al rompecabezas le faltó una pieza, pues resultó evidente que Melanie no pudo hacer todo eso sola, en especial porque esa noche tenía bajo su cuidado a sus dos hijos. Las autoridades estaban seguras de que contó con un cómplice, pero no pudieron determinar quién. Como tampoco pudieron encontrar ninguna prueba realmente contundente en contra de Melanie. Fueron justamente la larga lista de casualidades y las lagunas sin aclarar las que le permitieron al jurado ponerse del lado de la parte acusadora el 23 de abril de 2007, cuando estaban por cumplirse tres años de aquella noche en la que una discusión lo cambió todo. Declararon a Melanie culpable de asesinato, perjuicio, posesión ilegal de un arma de fuego y profanación de restos humanos. Finalmente fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de su esposo Bill con 15 años adicionales por los cargos restantes. La familia de Bill obtuvo la custodia de los niños. Melanie se declaró inocente de todos los cargos y ha insistido en su inocencia durante todos estos años tras las rejas. Tenía 34 años cuando fue condenada a cadena perpetua. Seguirá cumpliendo su sentencia en el Centro Correccional para Mujeres Edna Mahan en Clinton, New Jersey, su ciudad natal. No será elegible para la libertad condicional hasta que tenga 100 años. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Nos interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches, hasta la próxima historia criminal.